Bien a nadie Punto Verde Ok, Diablo Hombre Ok, Diablo Hombre Recuerde que pueden cambiar la posición si quieran No solamente el verde a un lado y el rojo al otro Si quieren cambiar, pueden cambiar ¿Listos? Vamos Hueso Vamos Hueso Vamos Hueso Concéntrese 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 Vamos Hueso Necesitamos ese punto Vamos Ya está temblando Hueso Ya está temblando Hueso Tranquilo Hueso Tranquilo Hueso Ya está temblando Hueso Ok ¿Qué va? Hueso Hueso vamos 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 ok vamos vamos El primer pie es acomodar, segundo te saltas despacio, no te dejes ir al sol. Lista. 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 Ok. Vamos. Comodate, acomodate bien. Bien. Perfecto. Perfecto, vamos. Vamos, Rey. Vamos. Vamos. Vamos, Reyna. Aguante, aguante, aguante. Ahorita no es tiempo de rendirse. Aguante. Vamos por esos puntos. Aguante, Reyna. Vamos, 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 vamos. Tranquila, tranquila. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, aguante, tranquilo. Aguante, tranquilo. Aguante, tranquilo. ¡Punto rojo! ¡Bárbara, bárbara! ¡Diablo, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Listos! ¡Diablo! ¡Listos! ¡Ya, ya! ¡Vaya! ¡Diablo, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡Estoy jo! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ok! ¡Despacio! ¡No te deje de un solo! ¡No te deje de sol sol! ¡Despacio! Vamos Kike, este es tuyo Vamos Kike, vamos Kike Agárrese de vos al lado Vamos Kike, vamos, vamos Vamos Kike Agárrese de vos al lado No te soltar Kike No te soltar Kike Ya cae, ya cae Punto verde Punto verde Ok Hueso mujer Hueso mujer Hueso mujer Hueso mujer Hueso mujer Diablo mujer Vamos Roxana Vamos Roxana Vamos Norma Ya sabes que va a estar Roxana Dale Norma Acordate Más vale perderlo Vamos 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 Roxana Vamos Roxana Vamos Roxana Vamos Roxana Tranquila Roxana Vamos Vamos Roxana Vamos Roxana Vamos Roxana Vamos Roxana Tranquila 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 Vamos Roxana Tranquila Tranquila Quinto Santo Camila Quinto 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 Hueso hombre Quinto 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 cambiar si quieren es que vamos mujer primero hombre después se tocaba hombre supongo es que vamos una ronda y una ronda entonces la mujer quemando la mujer no sé y y ya saben vamos a ver vamos 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 Jonathan, conséntese. Acotate en el gimnasio Mache, vamos. Relajate. Relajate. Ya está temblando, tranquilo. Dale Mache. Dale Mache. Dile que Mache que usted puede. Vamos Mache, vamos Mache. 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 Tranquilo Mache. Tranquilo Mache. Relaje ese hijo. Relaje esos músculos Mache. Ahorita está temblando. Vamos Mache. Mache. Vamos Mache. Ya lo tengo Mache. Ya lo tengo Mache. Vamos Mache. Vamos Mache. Vamos Mache. Vamos Mache. Vamos Mache. Vamos Mache.